es una pelea que veo a barrios en la pelea a barrios en una pelea muy muy este muy competitiva siento que barrios tiene lo adecuado para dar la sorpresa esta noche que es es la distancia es la altura es la pegada también que tiene barrios y es un sólido 140 ahora tank david sabemos que tiene el tal que tiene la pegada natural muy dura es cuestión nada más de qué tipo de estilo qué tipo de pelea barrios va a entregarnos esta noche así que yo pienso que tiene que tener que ser muy profesional en el boxeo arriba del ring no puede equivocarse para nada no puede ponerse el tú se puede acabar por lo que sí sin duda de cualquier lado